Marbella restituye la red de saneamiento que quedó dañada por el temporal. El fuerte oleaje de levante que azotó el litoral entre los días 18 y 20 de noviembre provocaron la rotura de grandes tuberías que se encargan de llevar las aguas residuales hasta las depuradoras. El distrito de Las Chapas fue el más perjudicado ya que el mar erosionó la arena dejando las conducciones expuestas. Casi 350 metros de tuberías quedaron dañadas además de los pozos de registro en la playa de San Pedro lo que provocó vertidos de las aguas procedentes de Puerto Banús, Nueva Andalucía y San Pedro Alcántara. La empresa Acosol ha sido la encargada de acometer los trabajos de reparación que ha concluido en menos de un mes. Desde el ayuntamiento vienen reclamando otra ubicación para las conducciones de saneamiento integral y la propia Junta de Andalucía se ha comprometido a ello.